Gracias, presidente. Señorías, hoy quiero compartir con vosotros, y lo hago con mucha emoción, un acontecimiento histórico que se está desarrollando en estos momentos en España, en mi país. Con el traslado, con todas las garantías legales de los restos mortales del dictador Franco, se está pasando de un mausoleo público a un cementerio común. Con, por favor, un poco de dignidad en este momento. Con la exhumación de los restos mortales del dictador Franco, el gobierno de Pedro Sánchez está cumpliendo su compromiso y devolviendo la dignidad histórica y democrática a España y a los españoles. Una vez más se demuestra que España es una gran democracia, moderna, abierta y que quiere cerrar una página de su historia, una página muy trágica. Gracias. Un minuto, por favor. Yo creo que hoy todos los demócratas debemos rendir homenaje a las víctimas de la guerra civil, a las víctimas del franquismo, a sus descendientes, sus familiares, a mis abuelos, a mi madre y a mi padre. Y os lo pide un hijo de inmigrantes. Por favor, ha ganado la democracia. Gracias. Y está en la casa de la democracia. Gracias. Y está en la casa de la democracia. Gracias. 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 ¡Gracias!